A bailar la cumbia y mi negro Hablar de parranderos de Colombia es hablar de más de cuatro décadas de música Inician en 1980 cautivados por los ritmos de Colombia y el sonido de acordeón Los hermanos Espíndola, Ángel Roberto, José y Carlos deciden iniciar este proyecto buscando fusionar la cumbia originaria de Colombia con los ritmos y el sabor de la cultura mexicana En el año de 1981 graban su primer LP en disco Citro del cual surgen éxitos a nivel sonidero como Cumbia del Amanecer Cumbia del Campesino Canto a Colombia Cumbia y Cumbia Caleña Ya en 1984 graban su segundo LP surgiendo temas como Cumbia Monterrey Cumbia Acapulco Cumbia con Rock y Mi Caña Veral Llegando a 1985 sale a la venta su siguiente LP para la marca de discos Citro titulado 16 Éxitos de Parranderos de Colombia una recopilación del primer y segundo disco y para 1986 lanzan su cuarto LP ahora en la marca de discos Cariño titulado A Bailar la Cumbia en el que destacan temas como Ritmo Parrandero Negro Cumbiambero Cumbia Mónica y La Oveja y La Oveja y El Pastor y ya para 1987 realizan el quinto LP titulado Herencia a los Sonideros grabado para Marca Citro destacando temas como Cumbia León La Muerte del Cumbiambero Cumbia de los Sonidos Cumbia Susana y Flor Naciente siguen los Éxitos para Parranderos de Colombia y en 1989 se graba el sexto LP titulado Los Parranderos de Colombia con Bajo Sonidero grabado para Disco Ciudad de los cuales se desprenden grandes temas como La Cumbia Macabrona Fiesta de Cumbia Cumbia Serrana y Rosario Así llegan a 1995 y se edita una recopilación titulada 20 Éxitos de Cumbia Colombiana con Parranderos de Colombia y al siguiente año se graba el octavo disco destacando temas como Rito Esclavo Cumbia Buena y el super tema Engaño Llegamos a 1997 la novena producción de Parranderos de Colombia se titula Mi Primer Amor en el que destacan temas como Te Necesito ocupando los primeros lugares en el ambiente sonidero al igual que el super tema como un sueño Ya para 2004 se graba el onceavo material discográfico en Jumpa Music titulado Regresa Amor incluyendo un arreglo vallenato de la canción ¿Por qué te amé tanto? En el 2009 lanzan su nueva producción titulada Te Necesito Tanto Amor del cual incluye los temas Besos Besitos Cumbia del Tamborcito Mi Premio o Mi Castigo y 10 temas más Ahora aquí te dejamos la historia musical de Parranderos de Colombia 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 Esta es la historia musical de Parranderos de Colombia lo proyecta Pachuco Colombia Y nos vamos a pasar con la historia musical Parranderos de Colombia Esa cumbia tú la conoces se llama cumbia del amanecer para para BJ coleccionista y sonideros saltillo saludándola BJ roly roly j ro�qu7 roky Cumbia Del amanecer Quizá Esto es Quizá Un pox la mera punta del tren Partiendo el queso en todo Saltillo Coahuila, México Solo Para Cumbia Saludos BJ Zorra 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 ¡Golía, glía, glía! ¡Golía, glía! ¿No quiero? ¡Aquí esa! ¡Fumbia, humbia, humbia! Baile, baile, baile D.J. Fox Que suene, 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 cumbia, cumbia, cumbia del campesino, 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 del campesino. De que no el mes de febrero la tierra voy a agitar, pa' ver si puedo sembrar el cultivo que yo quiero, porque la naturaleza cada año lo limita. Aunque nos quiere ayudar, ella ha perdido la fuerza Que vida, que vida, la vida del campesino Que vive, que vive, con tanta inseguridad Que vida, que vida, la vida del campesino Que vive, que vive, con tanta inseguridad Estas son las cumbias, las llamadas, las perubonitas Con DJ Fox Y suena para saludar a DJ Cumbia, 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 cumbia Martín, 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 Martín García, 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 García Juan Manuel Urbina, DJ Fox Pero eso no más tenemos aquí en esta sociedad Donde hay que trabajar solo con lo que tenemos Que son pocos instrumentos retrasados por demás Que no es simple explotar la tierra con el talento Que vida, que vida, la vida del campesino Que vive, que vive, con tanta inseguridad Que vida, que vida, la vida del campesino Que vive, que vive, con tanta inseguridad Que vive, con tanta inseguridad Colombia, tú eres famosa Porque tu cumbia nació contigo Colombia, estás orgullosa Porque tu cumbia es la más famosa Al retumbar de los tambores La bachara que empieza a sonar Se oye el ritmo de cumbia Y la gente empieza a bailar Colombia, Colombia Colombia, yo siempre te cantaré Colombia, Colombia Yo nunca te olvidaré Colombia, Colombia Yo siempre te cantaré Colombia, Colombia Yo nunca te olvidaré Canto, Colombia Colombia, Colombia Colombia, Colombia Baila, baila Y se nos separamos ¡Aaah! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Colombia, tú eres famosa Porque la cumbia nació contigo Colombia, estás orgullosa Y tu cumbia es la más famosa Al retumbar de los tambores, la bachara que empieza a sonar Se oye el ritmo de cumbia, y la gente empieza a bailar Colombia, Colombia, yo siempre te cantaré Colombia, Colombia, yo nunca te olvidaré Colombia, Colombia, yo siempre te cantaré Colombia, Colombia, yo nunca te olvidaré El especial solo para coleccionistas de música colombiana En Saltillo, Coahuila, llevado por Pachuco, Colombia ¡Para ti, Caliñita! ¡Para ti, Caliñita! Esta es mi cumbia caleña, esta es mi cumbia caleña Mi cumbia baile cocana, pa' que la oiga Colombia Pa' que la oiga Colombia, pa' que la oiga Colombia La baile con toda gana Cumbia 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 c Esta es mi cumbia caleña, esta es mi cumbia caleña, mi cumbia baile con cana, y con su ambiente caliente, y con su ambiente caliente, yo bailo con todo el alma, el negro toca su tambor. Saludando a todos los DJ y sonideros de parte de Pachuco, Colombia. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Monterrey! El negro toca su tambor, la negra se pone a bailar. El negro toca su tambor, la negra se pone a bailar. La quiero yo bailar, la cumbia Monterrey. La quiero yo gozar, la cumbia Monterrey. La quiero con sabor, la cumbia Monterrey. La quiero parrandear, la cumbia Monterrey. ¡Jumpa, hey! For all the DJ people of Monterrey. For all the G people of Monterrey. Paya! Combita! Parody! Micle! Micle! Para Para mi compa Don Garo Saludando a todos los DJs Sonideros de parte de Pachuco, Colombia El negro toca su tambor La negra se pone a bailar El negro toca su tambor La negra se pone a bailar La quiero yo bailar La cumbia Monterrey La quiero yo gozar La cumbia Monterrey La quiero con sabor La cumbia Monterrey La quiero barratear La cumbia Monterrey La quiero yo bailar La cumbia Mexicana Yo voy a cantarle Acapulco que es bonito Yo voy a cantarle Acapulco que es bonito Ya que tiene sus playas y su mar tan infinito Ya que tiene sus playas y su mar tan infinito Esta corduella Es que se un troncó Es que se un pero iban a ir este cordio sposaneero Comologosa Jاس La cumbia La cumbia Andana RubioGonzalez Yo vuelvo a cantarle, Acapulco que es bonito Yo voy a cantarle, Acapulco que es bonito, ya que tiene sus playas y su mar tan infinito, ya que tiene sus playas y su mar tan infinito. ¿Dónde llegan los ricos? ¿Dónde llegan los pebres? ¿Apuntarme sus playas? ¿Dónde llegan los ricos? Esta es la historia musical de parranderos de Colombia, lo proyecta Pachuco Colombia. La cumbia se llama Ron 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 Esto es Kiss Sound Fox, la mera punta del tren partiendo el queso en todo Saltillo, Coahuila, México. La música, parranderos, su historia, su historia, su historia. Hoy nomás, 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 hoy nomás. Esta es la historia musical de parranderos de Colombia, lo proyecta Bachuco Colombia. ¡Aplausos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia colombiana! ¡Con saboso seño! ¡De mi tierra tropical! ¡Cumbia! 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 ¡Cañaveral! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cañaveral! ¡Cumbia! 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 DJs, mis bodosín, México. Chimis, chimis, ch-chimis, ch-ch-chimis, chimis, ch-ch-chimis, 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 Chichichichichimis, chichichichichimis Vete negra a bailar Nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar Nuevo ritmo va a empezar Vete negra a bailar Nuevo ritmo va a empezar Oye el galmercado ¿Cómo no se ha funcionado? La goza BJ Gato 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 Especial Pachuco Colombia Para BJ Y coleccionistas Y se va Para BJ BJ Barra 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 ¡Cumbia! Hablar de San Luis Es hablar de San Luis Potosí ¡San Luis Potosí! ¡México! 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 ¡Esa es tu cumbia! ¡Hueja! ¡Hueja! Yo quiero estar con Minera Yo quiero estar con Minera Para así poder bailar Para así poder bailar Agarro ya mi sombrero Agarro ya mi sombrero Mi mochila y tres puntas Mi mochila y tres puntas ¡Hueja! 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 Esto es Kiss Sound Fox La mera punta del tren Partiendo el queso En todo Saltillo Coahuila, México Ahí le va Para ti Un saludo Para Juan Para Juan Viina Alicia ¡Van cántese! Rosami Gumbia ¡Van cántese! ¡Van cántese! ¡Ll��ica! ¡Van cántese! ¡Van cántese! ¡Van cántese! ¡Van cántese! Saltillo Coahuila Me dioken el run Alcina se baila At birra Alcina se baila Me dicen el cumbiambero, me dicen el cumbiambero, porque si la hace bailar, porque si la hace bailar. Bailen cumbias, bailen cumbias, bailen cumbias, bailen cumbias. Bailen cumbias, bailen cumbias, bailen cumbias. Bailen cumbias, bailen cumbias. La historia de parranderos, la historia de parranderos, la historia de parranderos, de Colombia, de Colombia, de Colombia, de Colombia. Bailen cumbias, bailen cumbias. Bailen cumbias. Bailen cumbias. Bailen cumbias. Bailen cumbias, bailen cumbias. ¡Venga, venga, venga! ¡Bailen! 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 ¡De Colombia! ¡Para México! ¡Y coleccionista! ¡¡Y Christopher Carl! ¡De Colombia! ¡Ice vice! ¡Birla bundelina! ¡De Colombia! ¡Para ti, para ti! DJ, 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 DJ! ¡Kevin, Kevin, 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 Kevin. ¡Aquí, a stage! Siempre a mí, siempre a mí. Esta es la historia musical de parranderos de Colombia, lo proyecta Pachuco Colombia. ¡Cholo! 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 ¡Y para! ¡Y para! ¡DJ! ¡DJ! ¡Jerdo! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Este es un tema de clase de la DJ Fox El emocional, el emocional Suena el preferido, el papahupa, el cuchifuchi, el pechichón El puta de la caja de fóforos, el tono de marea, el pinta de veros, la losuna, el rey Que bella ciudad de León, que ahora ya tiene cumbia Que bella ciudad de León, que ahora ya tiene cumbia La traigo desde Colombia, hay esta cumbia tan bella Pa' que gocen tus mujeres, hay esta cumbia sabrosa El hija es, ciudad de León, que bella es Ciudad de León pa' los cumbianeros, ciudad de León pa' los sonideros Ciudad de León, vaya Pa' la pa' sonideros Tiene un precio especial Recordando ¡Suscríbete al canal! 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 Colombiana en Saldillo, Coahuila, llevado por Pachuco, Colombia. Yo sé que me quieres a mí, yo sé que me quieres a mí, y solo me haces sufrir, y solo me haces sufrir, yo sé que nunca lo dirás, yo sé que nunca lo dirás, lo que tú sientes hacia mí, lo que tú sientes hacia mí. Con esa forma de mirar, con esa forma de mirar, solo me haces sufrir, solo me haces sufrir, mira corazón yo te quiero, mira sin tu amor yo me muero, mira corazón yo te quiero, mira sin tu amor yo me muero. Y mira como se goza cumbia, y mira como se goza cumbia, y mira como se goza cumbia, en San Luis Potosí, con Kiss, con Kiss, con Kiss. ¡Suscríbete al canal! Yo sé que me quieres a mí y solo me haces sufrir, y solo me haces sufrir Yo sé que nunca lo dirás, yo sé que nunca lo dirás Lo que tú sientes hacia mí, lo que tú sientes hacia mí Con esa forma de mirar, con esa forma de mirar Solo me haces suspirar, solo me haces suspirar Mira corazón, yo te quiero, mira sin tu amor, yo me muero Mira corazón, yo te quiero, mira sin tu amor, yo me muero Y mira cómo se goza cumbia, en San Luis Potosí Con ti Dices que yo tengo miedo, mujer ingrata, mujer barata Mujer indigna, te crees muy fina, ya no me puedes apantallar Habrá mucho de riqueza, carganta arena, llenas de pena, llenas de llanto Me apenas tanto, quisiera niña irte a consolar No tienes remedio, niña de esos males Ni nos hables tanto, de clases sociales Dios nos dijo a todos, que éramos hermanos Pero hubo un pilato, que lavó sus manos Pero hubo un pilato, que lavó sus manos Eres flor naciente, eres un capullo Pero se ha secado, secado, secado tu maldito orgullo Pero se ha secado, secado, secado tu maldito orgullo No tienes remedio, niña de esos males Ni nos hables tanto, de clases sociales Dios nos dijo a todos, que éramos hermanos Pero hubo un pilato, que lavó sus manos Pero hubo un pilato, que lavó sus manos Eres flor naciente, eres un capullo Pero se ha secado, secado, secado tu maldito orgullo Pero se ha secado, secado, secado tu maldito orgullo La cumbia Saludando a todos los DJs sonideros de parte de Pachuca Pachuca Colombia Saltillo suena con DJ Fox Con DJ Fox Exclusiva Don't got it 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 Vallen, vallen 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 Oye, oye Oye, oye Macabro sentimiento Macabro sentimiento En Monterrey Ronnie, Ronnie, Ronnie 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 Lope 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 Es cumbia Saludando a todos los DJs Amideros de parte de Pachuco, Colombia Siempre, 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 siempre Inovando Pachuco, Colombia Reinando López Contreras Saltillo Coahuila No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Tan, tan, bor, bor, cito! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Nan, bolsito sona sona! ¡Y hay alegría y felicidad! ¡Osa! Rony Roly Miguel, Miguel, Miguel Zorra, 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 zorogododora Tamporcito, tamborcito, zornazorna Que ya la copia va a comenzar Tamporcito, sorda, sorda Que alegría y felicidad Especial solo para coleccionistas de música colombiana En Saltillo, Coahuila, llevado por Pachuco, Colombia Para ti, para ti, José, José Sarki, 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 Sarki Y para, y para, y para DJ, DJ Jalobui, Jalobui, Jalobui Jalobui, Jalobui Jalobui, Jalobui Jalobui, Jalobui Vaya, vaya Los balones Y ese saludo para los amigos de la comarca lagunera Para ti, para ti, para ti, para ti Daniel Mosqueda, Daniel Mosqueda 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 Daniel Mosqueda, Daniel Mosqueda, Daniel Mosqueda me enamoré de ti, porque yo sabía de tus traiciones, te entregaste a mil corazones, pero me enamoré de ti, pero ven aquí mi niña, que yo te haré feliz mi niña, porque soy un momento constante a mi corazón, pero ven aquí, ven aquí, aquí tú mi niña, que yo te haré feliz mi niña, porque soy un momento conquistarte a mi corazón. Porque mi niña me diste el corazón, si está tu corazón prohibido, y yo me estoy muriendo por tu amor, serás mi premio, mi castigo. Eres mi niña, mi premio, mi castigo. Oye, eres mi premio, mi castigo. Y para el buen amigo, Jorge Toral, goza. Tú sabes, desde el día en que me miraste, tuve miedo de ser tu amante. Pero me enamoré de ti, pero ven aquí, cariño, que yo te haré feliz cariño, porque soy un momento conquistarte a mi corazón. Porque mi niña me diste el corazón, si está tu corazón prohibido, y yo me estoy muriendo por tu amor, serás mi premio, mi castigo. Y yo, eres mi niña, mi premio, mi castigo. Y yo, ay, pero ven aquí, que te estoy esperando. Y yo, ay, pero ven aquí, no me dejes llorando. Oye, niña, no me dejes llorando. Y yo, ay, pero ven aquí, que te estoy esperando. de Colombia lo proyecta Pachuco, Colombia.